Miren en el plan en el que andamos con mi mamá, mamá estamos poco emocionadas por mi matrimonio, ¿ah? ¡Felices! Mi mamá me dice que es mejor que no veamos este tipo de matrimonios porque voy a tener la vara muy alta, pero digo mamá, o sea, obviamente sé que no va a ser como The Road. Un verano en Bogotá. Oigan, ustedes son muy buleadores, se han río mucho en mi video, pero en serio, este es uno de los meses que más me cuesta salir a la calle porque en verdad, o sea, eso que dicen como te va a llevar el viento es literal, o sea, yo a veces siento que el viento me arrastra horriblemente, pero bueno, quería contarles algo. Imagínense que el viernes estaba tomándome unas fotos como en la sala de la casa, también le tomé a Cami o en el caso como sesión de fotos. Así ustedes no vean, yo me tomo muchas fotos con Felipe, siempre lo manipulo como, ay, para el recuerdo, para mostrarle a nuestros hijos, bueno, whatever. Pero ese día, no, ese día no se quería tomar ninguna foto conmigo porque decía que no se había arreglado, que le faltaba bañarse y pues que no se sentía lindo. Entonces, imagínense, quiero que vean la foto que Camila me tomó cuando yo le estaba haciendo pucheros a Felipe por no tomarse la foto. En verdad, soy muy manipuladora con esa carita de perro regañado, o sea, en serio, pobre las personas de mi entorno y mi alrededor que tienen que vivir con esa cara de puchero que yo hago cuando quiero algo porque yo quiero todas las cosas. ¿Ustedes qué harían con esa carita? ¿Le pegarían un puño o le harían lo que ella quede? Al final, claramente nos terminamos tomando la foto y pues nada. Le dije a Pipe que si podía llegar antes del trabajo porque me sentía como enfermita, pues para que estuviera acá conmigo acompañando. Y me trajo esto. Lo amo mal. Hola, mis amores. Los tengo súper abandonados, solo volvimos montándoles foticos y cositas en vez de hablarles con mi voz para expresarles lo mucho que los amo. Oigan, ¿se acuerdan que mandé a arreglar mi anillo? Les quiero contar que el anillo que mandé a arreglar me quedó grande otra vez. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy en medio caos. Ahorita estoy acá con Miki. Ya ahorita voy para Nexo. O sea, estoy en Nexo, pero ahorita vamos en vivo. ¿Ya me entendieron? Y nada, mis amores, yo lo paso acá para saludarlos. Así les que los amo y que hoy tengo la boca muy gruesa. No sé por qué. En verdad. ¿Será que me está dando una reacción alérgica al buñuelo y la banana split que nos acabamos de tragar, Miki? Sí, amores. Nos tragamos un buñuelo. Bueno, Miki ni siquiera se tragó el buñuelo. Yo sola me tragué el buñuelo y un banana split, pero a mi favor no me lo comí completo. Y es que a dieta. Outfit of the night. Oigan, yo odio cuando me ponen todas las cosas acá porque parezco con una joroba. ¿Sí la ven? Eso es como el micrófono, el apuntador. Les cuento que estoy a punto de verme con uno de los amores de mi vida. Tengo una propuesta que hacerle. Una propuesta muy importante. ¿Ustedes qué dicen? ¿La acepta? Vamos a ver si... ¿Tu mamá te lo va a traducir? ¿Qué dice? ¿Quieres ser mi pajecita? A ver, ¿qué? No, tampoco. ¡Hágale, Daniela! No, ¿por qué tú haces? ¿Cómo que el dedo? Estúpida, no puedo. No, otra vez. Hágale. ¡Hágale burlándose de mí! ¡Hágale burlándose de mí! ¡Hágale burlándose de mí! ¡Gracias! Gracias por ver el video.